O sea, todos somos guapos, ¿no? Todos somos lindos, pero pues a veces no lo expresamos y tenemos que sacar de dentro de nosotros esa hermosura, ¿no? Esa belleza que tenemos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque lo primero, pues, es querernos. Desde los seis, siete años, te comentaba el otro día que con mis primos yo acudía, nos reuníamos y pues íbamos al campo y ahí nos gustaba atrapar mucho las lagartijas, ¿no? Con ondas, con resortera o como fuera. Y lo que hacíamos era, en ese tiempo, pues, no sé, el gusto o si lo atraía desde entonces, pues a las pobres lagartijas se ve medio sádico esto, si me escuchan ahí los de los animales, se dice, ay, ¿qué es, doctor? Pues abriamos a las lagartijas ahí de la panza para ver qué tenían adentro los intestinos. Entonces agarramos las espinas de maguey, le sacamos el hilo y con eso las suturamos. Se iban a tu lado las lagartijas. Inicialmente, eso de la medicina estética, a mí me gustó. Cuando hice el internado, estuve trabajando mucho tiempo, casi todo el año con cirujano plástico. Entonces me gustaban los procedimientos que hacía. Él también hacía algunas cosas que ahorita del plasma y otras cosas. Y había resultados buenos, a lo mejor con poca inversión, ¿no? Para el paciente. Y quedaban bien. Y no tuve, a lo mejor, la oportunidad de irme a una especialidad porque me gustó la medicina general, puedo decir, y me enfoqué a lo de la medicina estética. Hice el diplomado y pues la satisfacción es el transformar a las personas. Por ejemplo, el rejuvenece se dice que es el reflejo de tu belleza interior. Entonces ya después con la flebología y eso, a mí me emociona mucho poder apoyar a la gente, ¿no? Porque gente que viene con dolor, que viene con sus varices, algo que le molesta. Y se va al término de tratamiento feliz porque pues ya pueden caminar bien, hacen sus actividades. Las bendiciones que te dan esos pacientes, o sea, híjole, es una satisfacción enorme, ¿no? Cuando los pacientes se van alegres o conformes o del trabajo que uno hace aquí en el consultorio. Llevo al consultorio, me olvido de todo, de todo, casi todo. Y me apasiona, o sea, cada paciente es diferente. En el consultorio yo no veo a los pacientes así como mi paciente, o sea, son mis amigos. Y de hecho, la mayor parte de pacientes, o sea, terminamos como amigos, la confianza que les doy, que les brindo. El regañarlos, no soy de esas personas que lo regañen y tú lo has visto también, ¿no? Aquellos pacientes que pues también lo cumplen con lo que se les dice, pues tendrán que buscar otro médico, ¿no? Porque yo les digo, yo me siento mal a lo mejor que valen mis consultas y que no hay resultado. Pero afortunadamente creo que el 99.9, este, que agarro un tratamiento bien, tratamiento lo termina, les va muy bien. Entonces, te vuelvo a decir, amo lo que hago, o sea, me apasiono. A veces hasta los mismos pacientes me dicen, oiga, doctor, pero verá que usted ama lo que hace, le gusta. Sí, porque me veo, o sea, emocionado haciendo las cosas que me gustan y, pues, qué gran satisfacción. Hola, yo soy el doctor Alic Baham, me dedico a la medicina estética, flemología, manejo avanzado de heridas, pie diabético y amo lo que hago. Chau. 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 Gracias por ver el video.